Papá Noel tiene regalos increíbles en Rusia. Siempre que los padres quieran desembolsar 4.500 dólares por este Ferrari a pedal. O 12.500 dólares por este libro. Está hecho con cuero natural y además en la tapa tiene piedras semipreciosas que lo decoran. Y si hablamos del interior, está hecho con papel blanco de mármol. Esta juguetería de lujo abrió en Moscú en plena crisis económica. Pero los gerentes dicen que la tienda marcha a todo galope. A Ecatrina, directora de Relaciones Públicas, le resulta muy difícil imaginar que los niños que están acostumbrados a usar ropa de Dolce y Gabbana, Dior o Missoni, de buenas a primeras comiencen a ponerse ropa cualquiera, comprada en China o en Turquía, solo debido a la crisis global. Objetivo, el 5% de los residentes más ricos de Moscú, que están dispuestos a pagar. Elena dice que no piensa economizar con sus hijos, pueden recortar otras cosas, pero la ropa no tiene sentido. Y para Ana es importante que su hijo se divierta con juguetes de calidad. Pero calidad no significa didáctico. Esta muñeca de porcelana de 1.800 dólares podría durar lo que un suspiro en manos de una pequeña madre inexperta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina